A nuestros compañeros nuevos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús les hacemos llegar estos lemas para que se los graben en la mente y en el corazón. Los lemas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús son Soy Corazonista, pa' que tú lo sepas. Yo quiero, yo puedo, yo voy. ¿Quién, quién, quién como Dios? Nadie, nadie, nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José, su amadísimo esposo. Una vez Corazonista, siempre Corazonista. ¡Vámonos!